¡Viva la selva la candona! Que exprese todo lo que puede haber en la selva la candona Para conocer su vegetación, sus cascadas, conocer los animales que pueden estar en peligro Les invito a conocer la selva la candona a través de su dibujo Y yo a lo hice a ver si queda ¡Viva la selva la candona! Se ha perdido mucho la fauna y la flora Y yo creo que debemos de cuidarlas Y si la cuidamos de la naturaleza Pues lógicamente que va a ver nuestro país y nuestro entorno Bueno pues ahí lo tienes Sin duda son importantes las razones para conocer este maravilloso lugar Y disfrutar de esta naturaleza que tenemos aquí en el país También es importante invitar a todos los pequeños que nos ven desde sus hogares Si tienen entre los 8 y los 15 años de edad Pueden llevar su dibujo a las instalaciones de Azteca Querétaro Boulevard Bernardo Quintana 309 en Centro Sur Ahí está la invitación Fernando Nosotros regresamos cámaras y micrófonos al estudio